Tras darse a conocer por CPS Noticias que Susana Rodríguez Mejía podría ser postulada para candidata por Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones, la funcionaria informó que todavía no hay novedades al respecto, por lo que en una semana más podría definirse el tema de la paridad de género y ver quién será la candidata o candidato para la presidencia municipal. La también directora de Turismo de Playa mencionó que espera que sea una mujer la candidata y si no es ella, estará apoyando a quien elijan, aunque le gustaría terminar su trabajo al frente de la dirección. A mí me daría un enorme gusto que fuera una mujer y sea quien sea la mujer, vamos a estar apoyando con todo en medida de lo que la ley nos lo permita, sobre todo por quienes estamos con una responsabilidad al frente del gobierno del Estado. Actualmente en esta responsabilidad en la que estoy siento un compromiso muy grande y me gustaría concluir con este compromiso, sobre todo en una situación tan especial para Puerto Vallarta, en el tema más golpeado por esta pandemia que ha sido la situación turística. Comentó que quienes militan en un partido político siempre van a querer estar en una posición importante, pero independientemente de la decisión que se tome, lo más importante es salir con unidad y apoyando a una sola candidata o candidato. Es una gran posibilidad, eso es real. Entonces, si es una mujer, pues qué feliz y qué contenta de poder apoyar. Hay muchas y muchos perfiles de mujeres que harían un excelente trabajo en este y en muchos de los municipios de Jalisco. Indicó que el partido tendrá que respetar la paridad de género, además de que el Instituto Electoral es quien valida los registros de las candidaturas de los partidos políticos. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPC Noticias, Brenda Beltrán.